Quizás los chiles mucho, quizás no sea un mensaje para que aplaudas, igual sí, pero sé que va a impactar esta palabra, lo sé, es sencilla pero sé que va a impactar, quizás no vas a aplaudir ni vas a decir aleluya ni amén, pero sé que igual algunos ojos van a llorar, porque sé que la palabra va a ser un espejo y vas a decir, sin decir mucho ni que se quede al lado, pero vas a decir, tienes razón, tienes razón y eso es lo que quisiera cosechar hoy con la semilla que me ha dado Dios. Vamos a una palabra muy predicada, yo estoy muy a gusto, la parábola del hijo pródigo, mirad que he predicado veces y en mis archivos de mi carpeta, de mis mensajes, tengo tres o cuatro enfoques y cuatro mensajes en este mismo pasaje, sin embargo, el otro día, de esos días especiales, me puse a orar en mi habitación, porque de vez en cuando oramos, de vez en cuando solo, no siempre, la vergüenza a mí lo digo, y cogí, y orando, me lleva Dios a una frase de la boca del hijo pródigo, quizás vosotros os habéis dado de cuenta, pero yo no me di cuenta, dijo, ay, qué frase, mira que he leído este pasaje, mira que he predicado del pródigo, y no he caído en ese detalle, yo sé que los predicadores aquí se van a dar cuenta, pero oye, yo no me he dado cuenta, y como yo no me he dado cuenta, soy yo el que voy a predicar, y voy a predicar lo que siento de parte de Dios, libro de Lucas, capítulo 15, versículo 11, versículo 11, 21, versículo 11, 18 en adelante, también dijo un hombre, tenía dos hijos, y leo el verso 18, y cuando volvió el sí el pródigo, dijo, me levantaré, iré a mi padre, y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros, que Dios los bendiga por su palabra, que hermosa es la parábola del hijo pródigo, la parábola de la oveja perdida, me encanta, la parábola de las diez vírgenes, me encanta, la parábola de las ramas, me encanta, pero es que la parábola del hijo pródigo, es algo que hasta los niños nuestros la saben de memoria, bien sabéis, que el propósito de esta parábola, fue con un fin, porque representaba a aquel padre, que la Biblia no dice que era Dios, dice había un padre que tenía dos hijos, pero aquel padre representaba a la maravillosa persona de nuestro Dios, y uno de los hijos, que era el mayor, el formal, el que nunca había fallado, representaba a los fariseos, y a los que se creían justos, y el pródigo que todos conocéis, representaba al pecador, y al que se veía sucio delante de Dios, y con ese fin, fue la parábola, la que Cristo refiere, para que los fariseos, no desprecien a los publicanos, porque Cristo vino a salvar a los pecadores, ese es el contexto de la parábola, y el motivo, pero yo no voy a entrar ahí hermanos, aunque dicho sea de paso, siempre está bien, si me llama la atención una frase, me llama la atención, lo tengo apuntado, para que veáis que no he predicado en Bilbao, me llama la atención la frase, del pródigo, he pecado, contra el cielo, ¿has visto? me llamó la atención, a ustedes no, pero a mí sí, cuando el pródigo vuelve, cuando el pródigo se ha ido, cuando el pródigo ha pedido la herencia, sin esperar a que el padre fallezca, ya fue un insulto, y una falta de respeto al viejo, sin fallecer el padre le pedía la herencia, se la pidió y se la dio, malgastó el dinero, dice la Biblia, se quedó en la ruina, hizo las mil y una, se revolcó en la porzoña, y en la inmundicia de aquella capital, y dice la palabra, que cuando tenía dinero, perdónenme los ludicos, si los hay, y las ancianas y los ancianos, por lo que voy a decir, pero con aquel dinero, empezó a emborracharse, en las cantinas con sus compañeros, empezó a malgastar el dinero, no ingresó su dinero en una empresa, no ingresó e invirtió su dinero en un empleo, no ingresó y empleó su dinero en una empresa de construcción, ni de vehículos de compraventa, lo ingresó en ningún lugar, lo malgastó, haciendo las mil y una, pecando, que dice una de las frases del hermano Bailón, que no la voy a decir por respeto, pecando al máximo, pero dice que vino una grande escasez, y le comenzó a faltar, y se quedó sin un duro, y estando en aquella necesidad, se fue a apacentar cerdos, balichos, era una gran humillación, para un judío, para un hebreo, apacentar cerdos, quería hartarse a un de las albarrobas de los balichos, y no podía, se moría de hambre, pero dice la palabra, que un día volvió en sí, que me oigan los pródigos, si no están aquí, que me escuchen, porque tengo la autoridad, que mando una saeta, a los que están ahora, fuera del culto y del evangelio, tarde que temprano, temprano que tarde, volverán en sí, a eso hubiera dicho, no voy a dar una oportunidad, si hay algún pródigo aquí, y uno ahí fuera, haz lo que quieras, el que es hijo, no crean la predestinación, la predestinación diabólica, de que haga lo que yo quiera, soy salvo, no, la predestinación es Dios, que conoce el final de la película sin verla, por tanto nosotros, como no sabemos, el final, de un minuto, de una hora, de lo que va a pasar, no conocemos la predestinación, pero Dios sí, el que es hijo, vuelve, el que es hijo, regresa, el que es hijo, tarde que temprano, y vamos a hacerla, los pródigos que están fuera, y que están aquí, haz lo que quieras, volverás en sí, amén, amén, morir a Dios, morir a Dios, mi alma te alaba Jesús, y pasando hambre y escasez, y si llegué a donde mi padre, y le diré, y esto era el mensaje, le diré, padre, he pecado, contra el cielo, y contra ti, me llamó la atención hermanos, el haber dicho, he pecado contra ti padre, no me llama la atención, porque contra el padre sí peco, humanamente sí peco, le faltó respeto, le pidió la herencia anticipada, le faltó el respeto que tenía, porque era un hombre formal, y por culpa de su mal testimonio, repercutió, aquel padre, y aquella casa, porque, los malos hijos, es la vergüenza, de los padres normales, estoy de acuerdo, que le pida perdón al padre, pero, como puede ser que, en primer lugar, dice, he pecado contra el cielo, y luego contra ti, podría decir el padre, pero hijo mío, él es, es a mí que me has ofendido más, es a mí que me has quitado la herencia, es a mí que me has hecho el feo, ¿por qué me pones a mí en segundo lugar? Pero el pródigo de nivelado, si en México, a ti te he hecho mal, a ti te he ofendido, a ti te he dejado llorando, a ti te he quitado la herencia, he malgastado todos tus bienes, por eso, padre, te pido perdón, he pitado contra ti, pero me vas a perdonar, yo primeramente, antes de tener remordimiento, de haber hecho daño a ti, tengo otro dolor, tengo otro remordimiento, tengo otro pesar, primeramente, lo que te voy a decir, y luego tú, padre, y es que he pecado contra el cielo, he pecado contra el cielo, para él fue peor, el haber pecado contra el cielo, que contra el padre, si hermanos, a él le dolió más pecado contra el cielo, que contra el padre, por eso, lo primero que menciona, de la abundancia del corazón, habla la boca, he pecado contra el cielo, y hay una, hay una versión, que es la original, que dice, que la he estado leyendo, cuando dice, he pecado contra el cielo, bien sabéis, que el cielo, ya sabemos lo que quiere decir, pero en la versión original, dice, he pecado contra Dios, y contra ti, y cuando dice el cielo, dice un salmo, cuando veo el cielo, cuando veo la luna, cuando veo las estrellas, obra de tus manos, veo, y te veo a ti, y el otro, salmo delante, el salmista Asa, dice, a quien tengo yo en los cielos, un avión, un helicóptero, no, a quien tengo yo en los cielos, sino a ti, y fuera de ti, nada deseo en la tierra, que nos quieres decir, David, con esto, pues ahí va la palabra, hermanos, ahí va la palabra, que más le pesó al pródigo, le pudo pesar, malgastar el dinero, tenía que haberle pesado, si es a muchos de nosotros, y otros señores, en la calle, cuando invierten un dinero, en una empresa, o invierten el dinero, en coches, de compra y venta, y le sale mal, o cualquiera de nosotros, hermanos, déjalo señores, que tenemos mil euros, y te los empleas, con calcetines, y luchas, y vas al mercado, y te comes el dinero, te comes los calcetines, y te comes con género, te quedas sin dinero, y sin género, que te llevas, te llevas un gozo, te llevas una alegría, te llevas una rama, una rama, una rama china, un coraje, ¿has visto hija? Le dices a la mujer, mire un lito que tenía, que no me les he comido, jugando a la máquina, porque el que se los come, jugando a la máquina, bien le está, porque es de ignorantes jugar, porque eso es un demonio, que te puede absorber, y que te puede dominar, pero comerme mi capitalico, con calcetines, que lo he intentado, que he tenido que poner el abrigo, que he tenido que pasar frío, pero me lo he comido, y eso que ha sido, ganando un duro, con el sudor de mi frente, pero el pródigo, tenía que tener más pesar toda vida, porque cuando te comes cuatro duros, que aquí en este capital, abriendo en un chavo, en zapatos, en grusas, en cabizas, o en calcetines, te quedo por lo menos, un conformismo, y la mujer dice, ay, que no sabes emplear, pero bueno hija, hay otros que se los gastan en la máquina, pero yo por lo menos, lo he intentado, pero que sería el pródigo, no invirtió el dinero, en una empresa, no invirtió la herencia, hermanos míos, en unos coches de compraventa, invirtió todo su dinero, en malgastarlo, no malgastó, eso tiene que dar más coraje, eso tiene que dar más rabia, pero sin embargo, el dolor no era ese, podía decirme, he malgastado mi herencia, me he quedado sin un euro, pero a él no le duele el dinero, no le duele la herencia, lo que más le duele, no es haber ofendido el padre, que lo quería mucho, que le dice, no soy niño, de ser tu hijo, lo que le duele el pródigo, saben lo que es, el cielo, le he ofendido a él, el pecado contra Dios, eso le dolió, eso le hizo palmo, y digo yo en esta tarde, ponte la mano en el pecho, y no me contestes, que tampoco te voy a contestar yo, que nos duele más, cuando pecamos, que nos quiten la guitarra, que nos quiten del coro, que nos quiten del piano, que nos quiten de predicar, que te quiten de la ofrenda, que te quiten del tío furradito, pertenar a la iglesia, perdonarme, y tengo la unción de Dios hoy, eso es secundario, lo peor, es que le has ofendido a él, le has ofendido a él, eso es lo peor, eso es lo que más nos tiene que doler, le he ofendido a Dios, por eso me gozo de hombres, que han perdido el coro, que han perdido el predicar, que han perdido la canastilla de la ofrenda, por una mala temporada, que la puede tener cualquiera, sálvese quien pueda, no digas a que la ha caído, ten cuidado tú, y ten cuidado, venís, que no caigas, que una mala temporada la tiene cualquiera, y vale ya de despreciar a la gente, porque si no, no podríamos predicar de David y de Sansón, que hicieron mucho peor que muchos, pero Dios tiene un atributo, que cuando perdona, olvida, y si Dios se puede, que te lo puede revolcar por la cara, Dios no lo puede revolcar por los gorros, dejadme predicar, Dios me puede echar en cara lo que hago, porque estoy ante un Dios, señalado entre diez mil, que no comete fallos y pegado, si Dios me perdona y me olvida lo que he hecho, quien eres tú y quien soy yo, para mirar a la gente, que la vida da muchas vueltas, cuídate de ti mismo, le dijo Pablo a mi Boteo, no vives a nadie, por eso yo en esta tarde, quiero transmitir esta palabra, y quizás no os emocionéis, pero sé que va a ver ojos que llore, ponte la mano en el pecho y no me lo digas, si nos quitaran de los puestos y de los cargos, tendrías dolor a la hora de pecar, te tiene que doler cuando pecas contra Dios, hermanos vamos a ser nobles, una vez me di un martillazo, reíno si queréis, soy muy malo para poner enchufes y para clavar clavos, pero un día me hice persona en la casa, y mi mujer que me conoce me dijo, deja, llama a un carpintero, le digo a un carpintero, y ya vas a ver, soy discípulo del carpintero de la vida, se lo dije así, maldame el padre, cogí el martillo, y me di en el dedo gordo, hermanos, vi las estrellas, vi centellas, ángeles, porque estaba mi mujer y una de mis nueras, quince salí llorando, dije, ay, así mi hermanos, estaba solo, ay, todos vinieron allí, digo, ay, porque me dio la noche, pero me dolió, se me puso la uña negra, y dijo Dios, te ablodí, y me dijo así, tendría que dolerte, cuando me ofrezcas, y cuando cometas algo, que a mí no me agrada, cuando vivas una frase, patrisa, cuando mires con malos ojos, cuando te lleves lo que no es tuyo, ay, me tiene que decir, ay, he ofendido el que ha dado, su vida en la cruz del Górgota, he ofendido el que ha trabado su sangre, pero hoy ya no, hoy ya no, ay, he pecado y nada más, como la sangre es gratuita, como Cristo perdona, parece como que no nos duele, hermanos, pero en esta tarde, esta palabra se lleva a hacer media, ya va, ya va, ya va, que a Dios le hagas llorar, y que tú no llores, jajaja, padre, ahí va esa frase, no la he escogido, que a Él le hagas llorar, y que tú no llores, si Él llora, llora tú, si Él te perdona, golpearte tú, bendigo a Dios, a veces me duele más, el haberte ofendido a ti, que ofender a Dios, no sé si eso habrá pasado, y no he cenado, y me he comido, porque le he dicho a Jesús una frase, le he hablado mal, y le he contestado mal, mi mujer, ¿qué te pasa? que le he hablado mal a Jesús, porque es mi amigo, y el haberle hecho daño a Él, me ha ofendido, sin embargo, que cuando ofendo a Dios, como que no ha pasado nada, pero vale, ya hermanos, ¿sabéis por qué? Hay a quien le duele más, el que le quiten, de los lugares, hombre, te tiene que doler, si mañana me quito el responsable de predicar, ¿cómo no me va a doler? Te tiene que doler, que te quiten del cuero, que cantas, que te quiten de la ofrenda, te tiene que doler, que hayas perdido algo, si no te duele, no sientes ni paredes, pero más te tiene que doler, el haber ofendido a Dios, hay un pasaje, que me llama la atención, dice la Biblia, Moisés, salió de la casa, de la hija de Faraón, y bien sabéis, que fue criado, en la casa de Faraón, y dice la palabra, que fue a visitar a sus hermanos, y había un hebreo, que estaba siendo golpeado por un egipcio, o un egipcio por un hebreo, ¿qué dice el libro de esos? ¿qué dice? y Moisés, antes de matar al egipcio, lo dice así en el libro de esos, miró a todas partes, o sea, hay algunos que dicen, ha sido un accidente, venga ya con el accidente, que ya estabas rondando, y estabas jugando con fuego, porque si ha sido en ese momento, no, miró a todas partes, tuvo un minuto o cinco, de reflexión, mirando a todas partes, miró a la derecha, miró a la izquierda, y miró a la espalda, y miró al frente, no vio a nadie, no vio a ningún capataz, y mató a un hombre, podía haberlo separado, hijo, lo mató, pero, lo entiendo hermanos, Moisés, se había criado, en una casa cristiana, Moisés era de Estil, febrea, su linaje, era de Israel, del pueblo de Dios, porque mira a todos los sitios, y no mira al cielo, porque todavía, no había tenido, un encuentro con Dios, ese Moisés, lo tuvo luego, en la farsa, lo tuvo, en el monte, y cuando ha tenido, un encuentro con Dios, en el capítulo, 32, versículo 7, Moisés ya ha tenido, un encuentro con Dios, el líder, le dice Dios a Moisés, apártate, señor, que no lo hagas, apártate, déjame, que se encienda mi ira, con ese pueblo, que es un pueblo, de Dura Cervi, déjame que lo quite, déjame que le dé un jetazo, hombre, que los quito del medio, que es un pueblo, muy pamplinero, déjame, que no, que es de Dura Cervi, y me dice, no lo hagas, hombre, no lo hagas, si le quieres hacer algo, al pueblo, hazme lo a mí, y dice, pero por qué, no te preocupes, que de ti voy a hacer, una nación nueva, un pueblo nuevo, saco de tus lomos, y dice, que no señor, que no lo digo por mí, que no me miro yo, ni miro al pueblo, ni miro lo que dirán de mí, que lo digo por ti, que cuando se enteren los egipcios, de que tú al pueblo que sacaste, que tú sacaste, lo que yo he sacado, que tú sacaste de la tierra de Egipto, lo has llevado al desierto, lo has tenido allí 40 años, y luego se van a enterar, que en un momento de enfado Dios, el Dios de Israel, los ha exterminado, te van a llevar loco, te van a criticar a ti, que no me he mirado yo, que si sería yo, no pasa nada, pero no me da la gana, que te critiquen a ti, no me da la gana, que habéis mal de ti, que te has prevén tu nombre, ahí sí, ahí Moisés había tenido un encuentro con Dios, y ya miraba al cielo, y no se miraba a él, porque hay quien hermanos, hay paesa, hay gente que va a tener un encuentro con Dios, y nada más mira sus intereses, nada más mira su lucro, nada más mira su fama, hay gente que hace las cosas, porque se mira a él, hay gente que hace las cosas, porque se mira a él, hay gente que hace las cosas, porque se mira a él, como salgo de la iglesia, como hago las cosas, si salgo mal ya, van a hablar mal de mí, pero me miro yo, y voy a hacer las cosas bien, y me voy a esportar, y hay otros que se miran ellos, que cantan, y quieren cantar bien, porque se miran ellos, y no quieren que salga una voz fea, porque se miran ellos, pero ya te vale, no te mides tanto tú, no, que como digo una frase, que me habéis oído muchas veces, que esto no es operación triunfo, que quien quiera triunfar, que se vaya a operación triunfo, aquí no hermanos, aquí mírate a él, mírate a él, mírate a él, no mides tus intereses, y mírate a él, y dice la Biblia, y yo mirando a todas partes, va todo el egipcio, pero yo digo, así no hay muchos, que los que miran a los lados, no sabéis que hay gente así, he dicho que va a ser una palabra seria, pero están ustedes muy atentos, y eso me encanta, hay gente que mira a los lados, hay gente que mira a los lados, hay gente que hace esto, un cóchete, mala ruida, y lo conozco a un hombre de Dios, conozco a un hombre de Dios, que iba en su coche, no iba su mujer, escuchen esto que me va a gustar, no es una anécdota, no iban los niños, iba solo, y en un cedal paso, un señor salga al cedal paso, el hermano, el muchacho, tuvo que dar un volantazo, se tuvo que pegar contra otro coche, si no se mata, y en ese momento, somos hombres hermanos, si aquí hay algún ángel, que levante la mano, si hay alguna persona, que no peca, que levante la mano, somos hombres, pero en ese momento, le salió, abrió la ventana, y no bajó del coche, el hábito lo dijo así, perdón, pero el hermano, dijo una palabra, no es una maldición, porque estaría bueno, estaría bueno, que a estas alturas, echaríamos maldiciones, estaría bueno, no dijo una maldición, pero dijo una palabrota fea, de las que dicen, los conductores mundanos que van, una palabrota fea, y cuando la dijo, se quedó tranquilo, cerró la ventana, puso la primera, y se fue, demonio, esa no fue la palabrota, demonio, que casi me matas, y me ha decidido otra vez, y se dio cuenta, he dicho eso, eso he dicho, esa palabra, salió de mi boca, y empezó a llorar, miró al lado del copilón, no había nadie, miró por el comisor, y el asiento estaba también vacío, no iba más que él solo, hermanos, se tuvo que parar en un lugar, porque no paraba de llorar, del arisco que tenía de lloros, y viendo, que frase, que mal, que genial es hoy, ¿cómo ha podido salir de mi boca, esa palabra? Perdóname, y llevó mal día, mal día, y se fue a la casa, y su mujer le pone el plato, y él está muerto, el semblante ha decaído, no ha asesinado a nadie, no ha cometido tonterio, no ha pegado a nadie, que mal, ha dicho una palabra deshonesta, señores, pero no puede comer, porque para el puro, todas las cosas son puras, pero para el variable, para el que no ve la mano, como que no ha roto ninguna pajilla, pero él está mal, y le dice su mujer, ¿por qué no comes? ¿qué te pasa? que no puedo comer, ha pasado a los hijos, a él, ella pensaba que había tenido muchas palabras con alguien, que había pegado a alguien, yo qué sé, te ha pasado algo, y ya se lo tiene que decir, porque si no pensaba su mujer, pero es la cosa peor, y le dice, estoy así hija, ¿por qué me ha pasado esto? he dicho una palabrota, y dice ella, bueno hijo, ¿cómo lo está en un vídeo que dice, bueno, ¿te ha visto alguien? ¿te ha visto el responsable? ¿te ha visto algún predicador? ¿te ha visto el tío Miguel? ¿te ha visto el tío Joaquín? ¿te ha visto el gitano de allá, el Andrés? ¿te ha visto el Sansón? No me ha visto nadie, y va aquí contigo, a un niño, ¿tú no era? No, ¿tú no era hijo? No pasa nada, yo no he visto nadie, pero él le decía, y a mí que me importa, que no me haya visto nadie, si yo no miro, te haya pegado contra nadie, yo miro al cielo, y a mí los ojos, que me han visto, y a ese sí que le he fallado, y a ese sí que le he desfraudado, y ese era el dolor de este hombre, hermanos, digo yo, vale ya, vale ya, hermanos, de mirar a los lados, vamos a mirar al cielo, vamos a mirar a Dios, que no tienes que dar cuentas a nadie, que va a llegar el día, que tengamos que dar cuentas a Dios, a nadie, ni a la dirección, ni al pastor, ni a los predicadores, ni a los ancianos, ni a las iglesias, negros, que vamos a dar cuentas a Dios, a nadie más, ándate con cuidado, ándate con retitud, ándate con obediencia, y mírate a Él, a Él, a Él, gloria a su nombre, gloria a su nombre, y hay un pasaje, que ya estoy en la meta final, que me llamó la atención, toca un poquito, hay un pasaje, que me llamó la atención, que os va a gustar mucho, que está muy predicado, de David, cuando David ha pecado, ¿os acordáis cuando viene el profeta Natán, y le dice la parábola, del hombre rico y pobre, que el rico tenía numerosas ovejas, y el pobre tenía solo una cordera, y al rico vino un caminante, y tomó la cordera del pobre, y dice la Biblia, que cuando escuchó eso David, se levantó y dijo, tal hombre es digno de muerte, y le dice el profeta, tal hombre eres tú, David es como que estaba en una habitación oscura, y no veía que tenía la camisa manchada, por eso juzgaba a los demás, creía que estaba limpio, es que mientras te mantengas en el cuarto oscuro, nunca verás tu necesidad y tu mancha, pero deja que la palabra que dice el salvo, la palabra que se humbrera a mi cariño, deja que te ilumine como te está iluminando hoy, y cuando le dijo tal hombre eres tú, se pasmó hermanos, se pasmó, pero le dice el profeta, miren que palabra, todavía David me vio en toda boca, le dice, por haberme menospreciado, por haber tomado lo que no era tuyo, por haber matado a Urias etero, por lo cual ahora, vendrá sobre ti, el juicio, y David así, miren lo que le dice, miren la nota final, jamás, que tomáis por jamás, nunca, jamás se apartará de tu casa la espada, escuchenme por favor, como lo están haciendo, jamás se apartará la espada de tu casa, cuando hablaba de espada hablaba de sangre, cuando hablaba de espada hablaba de juicio, cuando hablaba de espada hablaba de muerte, jamás se apartará David la espada de tu casa, por lo que hiciste, y también he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti, de tu misma casa, y dice el doce, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel, y a pleno sol, ay padre, y ahora, que creéis, que dice David, que dice David, podría haber dicho David, quiero decirte, igual yo no tengo tanta espiritualidad, espiritualidad como David, igual hubiera dicho, la espada, sabía David que el juicio de Dios no titubeaba, sabía David que era horrenda cosa caer en manos de Dios vivo, sabía David que Dios enjabao, la tierra tiembla, podía haber dicho David, jamás, para siempre, no puede ser un año, no puede ser dos meses, para siempre señor, jamás, y una espada usas para mi señor, no puedes bajar tu mano, no puedes coger una vara, y romperme las costillas, tienes que coger la espada señor, y levantar el mal en mi casa, pero David no abre la boca, no dice una frase Pedro, David solamente dice una, ¿saben lo que dice? lo que a él le duele más, si estoy allí me duele más la espada, me duele más el juicio, pero sin embargo a David, lo que le duele es esto, que dice, y David dijo, pequeño contra Jehová, a mi padre, hermanos, si yo tengo dos hijos grandes, y uno pequeño, si voy donde uno de mis hijos grandes, porque me ha hecho un mal, y me ha hecho un feo, y levanto la mano, y le doy un jetazo, estoy seguro, y pongo la mano en el fuego, que mis hijos agachan la cabeza, y no se mueven, como cualquiera de los suyos, pero si cojo una espada, si voy con una navaja así, y voy donde mi hijo, ¡ay, lo que has hecho! ¡te pago! me diría a mis hijos, fabrica, no cogerían una silla, pero si diría a un padre, cojo una cachava, rompeme las costillas, hazme lo que quieras, hombre, pero un cuchillo para mi padre, soy tu hijo, rompeme dos costillas, pero una espada, ¿me quieres matar hijo? eso es lo que me diría a un hijo, y era normal, ¿verdad? pues David lo dice eso, dice, me duele más lo que he hecho, contra ti, que la espada que me traspase, sé que cuando venga el juicio, pagó caro hermanos, se levantaron dos hijos, contra David, a Donías y al Salón, se levantó un hijo, de mala sombra, y de mala clase, que no respetó a una hija suya, que se llamaba Tamar, Amor y Tamar, lo pasó mal hermanos, pero eso para él, no fueron golpes, lo más que le golpeó a él, fue el haber pecado, por eso, luego escribe un salmo, pero antes de ir al salmo, hay otro rey como él, llamado Saúl, que también peca, que en vez de ser Natán, viene Samuel, y le dice el profeta, ¿por qué has desobedecido a Jehová? ¿por qué no mataste a todos los amadecitas? ¿te quedaste con el botín, y las ovejas están ahí? Y dice que dice el rey Saúl, es pecado, es pecado, y le dice el profeta, desechado eres de la mano de Dios, hoy tu reino ha sido partido en dos, y se lo ha dado a uno mejor que tú, y le dice el rey, es pecado, es pecado, igual que David, pero dice más, no se calla, porque es la abundancia del corazón a la boca, es pecado, pero de boquilla, sin dolor, pero no me dejes solo, acompáñame, no importa las consecuencias, que si no vienes a mí, no me honras delante de los ancianos, vente conmigo, y honra a ver delante del pueblo, y le dice el profeta, pero que tal es hecho Dios, que sí, te he pecado, te he pecado, pero sin dolor, lo que le dolía a él, es que no le acompañara, y que los ancianos, no le iban a respetar, honra a ver delante del pueblo, pero David no, a Saúl le importaba el reino, el ploro y el cerdo, pero a David no, por eso escribe el 51 de Salmo, y empiezo a decir, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias, borra mis rebeliones, y lípiame más y más de mi maldad, y el verso 4 del 51, es el que me rompe, el pastor dice, contra ti, contra ti, contra el cielo, no dice contra el pueblo, ni contra el reino, que va, a eso, a eso no le da importancia, contra ti, contra ti es pecado, y echo lo malo delante de tus ojos, lípiame con mis ojos, y seré limpio, lávame, y se le va blanco, que la nieve, crea en mí un corazón nuevo, y revueva en mí un espíritu recto, dentro de mí, y dice, devuélveme, devuélveme el centro, no dije eso, devuélveme el sillón del rey, tan pronto, que no te importa el sillón, como Saúl, que lo que quiero, es que me devuelvas, el gusto de la salud, al Señor, y el espíritu no me resustente, y hay otro dicho, que me rompe más, dice, no me eches, y ahora Dios así, que no te eche del reino, échame del reino, quítame el centro, ponme de barrentero, ponme a barrir, a barrer las calles de Israel, métete conmigo, golpea mi casa, usa la espada, lo que quieras, pero no me eches, de delante de ti, no me quites un santo espíritu, hermano, no importa lo que hayas perdido, si has perdido tesoros, si has perdido fama, si has perdido tu candidatura, si has perdido tu coro, si has perdido el piano, si has perdido la ofrenda, no ha pasado nada, en el cielo no va a predicar nadie, que se acabarán los dones en el cielo, que allí lo habrá dirección de España, que allí lo habrá pastor, él será el príncipe de los pastores, y en el púlpito solo predicará él, tampoco cantará el David, se acabó David, allí habrá ángeles, una corte celeste, con muchos instrumentos, viviendo santo, santo es el Dios de Israel, y el Dios de toda la tierra, no te mates santo, no tengas tanta congoja por lo que has perdido, no te importe, lo más que quiere que importarte, es que gobiernas, que no quite Dios su santo espíritu de tu casa, como quite Dios su protección de tu casa, te has buscado una ruina, te has buscado una ruina, el demonio te despertará, el demonio se meterá contigo y tu casa, pero órgeme, hoy Dios será una oportunidad, vive, límpiame, más y más de mi maldad, porque contra ti, contra ti he pecado, no has pecado contra la iglesia, no has pecado contra la dirección, has pecado contra Dios, pero hay un Dios que te perdona, hay un Dios que tiene misericordia, hay un Dios que no quiere usar la espada, y te restan con la herida, y grande en la misericordia, cuando te miras por un lado a Dios, y te veo con un cañón, te miro por un lado a Dios en su justicia, y te veo con bombas de mano, te miras por un lado a Dios en su justicia, y te veo con una espada afiada de doble filo, pero hay otra cara de Dios, que es la que más le gusta usar, es tanto para coger la espada, es tanto para mirarte una bomba, pero es grande para perdonarte, para restaurarte, para levantarte, para ayudarte, Dios, gracias, gracias, Shabadi, Shabadi, Manacroa, Anayalo, Anabasimana, ¿Cuál es vuestro dolor? Sé que va a quedar buen sabor esta palabra, te vas a ir para casa, diciendo es verdad, ¿Cuál es tu dolor? Cuando cometes algo más delante de Dios, o cuando pierdes algo por ese pecado, pero me indifica, hombres, que he estado hace poco en una zona, que era un hombre muy grande en la obra, no voy a mencionar su nombre, y cuando yo era joven de 14 años, decía, cuando sea grande, quiero ser como usted, era un maestro en la palabra, pero por desgracia y por desgadez, y porque no hay ningún supermarcolino, eso para que no pongáis la mirada en los hombres, la mirada en el cielo, perdió el ministerio, o mejor dicho, se le quitó el ministerio, se le quitó de predicar, pero voy a esa iglesia de la bici, y me subo el pulguito, era el último en entrar, y el primero en salir, porque en qué momento, el hecho mal, por lo menos tiene vergüenza, porque el pródigo, le dice, padre, he pecado contra ti y contra ti, pero no me veo digno, no dice digno, si pudiera dejarlo, tal vez se dijo, tuyo, no, es que no me veo, no dice lo que tú quieras, yo no me veo, no, maldito, es que el que le duele, el que le duele, no tiene fuerzas, y no tiene para, no tiene nada, no soy digno, te se ha llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaderos, no dice un criado, un criado o un esclavo era mejor, porque un esclavo, un esclavo ya era como de la familia, un jornadero era de los que mañana lo podían tirar, pues él dice, hazme como uno de tus jornaderos, déjame, porque me siento mal, y ahí va a decir hermanos, hay gente, que ha pecado, que ha hecho mal, pero viene al puerto, y no pide nada, se sienta en su sitio, y no dice nada, pero hay gente, viene supuesto, hay gente, que quiere de nuevo, figurar, por favor, ese no ha pedido dolor, por su pecado, pero quien tiene dolor, por su pecado, dice pastor, y me van desolando, pero que bonito, que aunque tú no quieras, que te manden los demás, porque cuando tú pidas algo, no te lo van a dar, pero cuando tú, cuando tienes, no te lo van a dar Dios, si hermanos, miren, estoy de pastor en una iglesia, que hace mucho que no lo volteis, estoy de pastor en una iglesia, tío Pancho, y hubo un joven del coro, no voy a decir dónde, que en una boda, se un borracho, y en la boda, la bongó, borracho, y le tuve que ir a lo del coro, porque los afuera, tienen que ver bala, porque así como en tu casa, pones bala, en esta casa, hay otra bala, que es la bala de Dios, guste a quien no guste, y le quité del coro, empezó a llorar, vino mi casa, me quitas pastor, claro hermano, me duele, me duele, me quitas, me quitas, yo quiero, le hice un encargo de lloros, tuve que coger unos pañuelitos, que había ahí, todo ahí, me quitas, digo, como llora Dios mío, por su pecado, ay como llora, pero que va, nada más decía, me has quitado el coro, me has quitado el coro, y las tienes por un rato, ya no voy a estar más en el coro, porque tú eres muy severo, me vas a hacer pa tiempo, verdad pastor, pero bueno, el tiempo es de Dios, pero ay el coro, ay el coro, a ese no le dolió, le dolió pecar con toda la iglesia, y que le quitaran el puesto, pero al hijo pródigo, al hijo le dolió más, pecar contra el cielo, que contra el Padre, ayude a los míos, a entender esa palabra, que sé que la habéis entendido, que ahí queda eso hermanos, sé que la obra la va a hacer la palabra, te vas a ir para la casa, y vas a ser todavía mejor de lo que eres, y vas a entender una cosa, ya lo vas a mirar a los lados, ahora vas a decir, el pecado contra el cielo, el pecado contra el cielo, que Dios os bendiga mucho, gracias por avanzarme, y sin que me pides de que está ahí, antes que temprano en estos días, 90 o meses, te invito yo, porque tengo confianza, y porque estoy a gusto entre vosotros, que Dios bendiga al pastor, que Dios bendiga a la iglesia, y que Dios bendiga a todos, que suene ese piano, que suene esa orquesta, que suene esos aplausos, que el nombre de Dios sea bendecido, que el nombre de Dios sea bendecido, que el nombre del siglo, los del aire y los del frente, los valores y las madonas, que los predicadores y el costón, los del coño y los del tierno, todas las hermanas, fuerte, fuerte, ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡Qué buena reina! Un aplauso y que Dios os bendiga. ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva tu gloria! ¡Viva! 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 ¡Gloria al nombre del Señor!